Buenas, mi nombre es Pablo Gallardo, alias Blopalabras, estoy aquí con Lorenzo Chilcumpa de Arte Tuquí, Escuela Manifiesto. Venimos a presentar algo de lo que es nuestro estilo de música que estamos trabajando con Lorenzo en una bandita que estamos sacando que se llama Volar. Esto es parte de todas mis creaciones y mis gustos, como el rap, el reggae y hartas cositas de la música chilena. Bueno, empezamos con este temita que se llama Loco, que es una mezcla de estilo. Espero que les guste. Empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Me sientes a través de latidos sinceros, por eso a cada lado que voy, espero verte. Y aunque el color de tus ojos me lleve a muerte, sé que con ese corazón revivo siempre, por eso solamente hoy quiero confesar. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es un poco de lo que se trata volar igual. Ahora estamos trabajando con Lorenzo. Ahora estamos trabajando con Lorenzo en su escuela de música, Manifiesto Tuqui. No sé si quiere decir algo mi amigo ahí al respecto. No, bueno, que somos una institución dedicada un poco a la gestión cultural, que estamos acá en la ciudad de Ovalle, asignamos una cierta cantidad de becas y somos unos jóvenes encargados de un poco aportar en un granito de arena a la cultura de Ovalle. Así que búsquenlo en todas nuestras redes sociales, Manifiesto Tuqui, acá representando un saludo a mis estudiantes de Manifiesto y al Colegio de la Sarta, al primero medio año. Si no me van a matar, si no los saludo. Ya. ¿Vamos con el siguiente? Por supuesto. Bueno, el siguiente temita se llama Lugar. Empezamos. Tres, y... La culpa nos irá donde nos lleva el sol. ¿Quién me lleva ese camino en todo ese destino que te trajo amor? Que no desaparece, se siente de verdad mezclando ese motivo de lo que escribo y que me da lugar. Que hay un lugar dentro en mí busca el mal que me lleva a retornar en esta guerra. Que no desaparece, se siente de verdad, le cambio ese motivo por el que escribo y que me da lugar. Me dio... No es nada así, no..." Me dio... Me dio... Busca el mal que me lleva a retornar en esa guerra Y no desaparece, se siente de verdad Mezclando ese motivo Gracias Un bonito tema Eso fue el lugar Uno de los temitas que estamos trabajando con Lorenzo en volar Bueno, yo siempre estuve solista Como oblo palabras, haciendo temas de rap y todo Hasta que en algún momento me puse a tocar guitarra Y mezclé todo Lo que tenía, bueno, como MC Cantador de Ovalle y Val Y ahí nació Volar Se fueron integrando varios chiquillos Tengo hartos amigos, saludo a ellos también que participan Y eso Seguimos con la musiquita ¿Princesa? Bueno, el siguiente tema se llama Princesa Es como un reggae, bien suavelón ¿Ya Lorenzo? ¿Estás listo? Perfecto Hermanito Tres y... Y al sentir tu mirada en la mía Placer de ver Ese algo que no se dice Que solo se siente y se desee Como un juego mortal Con trampas y límites de tiempo Pa' llegar a encontrarte Comprenda Yo solo soy un loco más Que quiere por la noche Abrazarte y sentir tu piel Un poco más Cerca del calor de la Marte Princesa Deja menta Deja menta Deja menta Deja ser de mí un esclavo Por voluntad Lo sé Tampoco pido más de lo que doy Y ahora voy Y ahora voy Buscándote Entre momentos que no volveré a tener Entre fragmentos de tu alma envuelveme Que poco importa si en verdad Nosotros queremos solo ser felices Sin miedo al que dirán Ni al que perder Comprenda Que solo soy un loco más Que quiere por la noche Abrazarte y sentir tu piel Un poco más Cerca del calor de la Marte Princesa Deja menta 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 El siguiente tema se llama Gatito, es un tema que escribí hace un tiempo atrás cuando andaba viajando para el sur, mochileando y conociendo Chile. Y ahora lo trabajamos con Lorenzo, puro pianito, salió bonito. Así que, bueno, el siguiente tema se llama Gatito, de volar para ustedes. Leal ¿A dónde me oye ese gatito cuando el viento sopla en ese techo o el sol? Y va quemando la esquinita del pelaje terso con el que converso cuando encuentro el sol. Al borde del pensar buscando la manera de hacer cariño sobre su color, pedí un deseo, un paseo en su amor. ¿Cómo juega ese gatito? Caminando lento baila su canción, tentando al esperar atardecer se tira, relajando el cuerpo pa' dormir mejor. Cerrando sus ojitos pa' soñarse mera en una buena vida, un bonito lugar donde alejarse del mal y olvidar sus penas. Y cuando sabes, mas nunca pensé, porque ahora encontrar un ser tan capaz, no creo al verlo, pero al parecer se siente bien. Y cuando sabes, mas nunca pensé, porque ahora encontrar un ser tan capaz, no creo al verlo, pero al parecer se siente bien. Como juega ese gatito con el aire fresco, corre sin mirar, olvida que al caer no siempre bien se aprende y eso no depende de la intensidad. Del brillo de la luna siempre le recuerda, que al cumplir su ciclo volverá a empezar otra vez de nuevo, de nuevo maullar. Y cuando sabes, mas nunca pensé, porque ahora encontrar un ser tan capaz, no creo al verlo, pero al parecer se siente bien. Y cuando sabes, mas nunca pensé, porque ahora encontrar un ser tan capaz, no creo al verlo, pero al parecer se siente bien. Y cuando sabes, mas nunca pensé, porque ahora encontrar un ser tan capaz. Eso fue gatito, muchas gracias. Agradecer a Lorenzo igual por hacerlo de esa manera tan posible. Muchas gracias. También agradecer a la organización de TMO, a todos los chiquillos que trabajan en la municipalidad, Valle Cultura, a todos los que hicieron posible esto, a todos mis amigos con sus pymes y sus negocios de vallito, Santa Negra, Celepiza, Manifiesto Tuqui, Espacio Darma, a Renacuajo Valle también, agradecer a todos los chiquillos. Y que tengan suerte en todo y todo, y muchas gracias a toda la gente que le gusta mi estilo igual, a mis amigos que lo disfrutan harto cuando tocamos. Todos estos temitas, no hay ninguno que esté registrado hoy en día digital, pero estamos trabajando con Lorenzo para hacer lo posible y vamos a ir con volar ya próximamente, si viene con más integrantes y todo así, bien banditas. Bueno, ya con este tema nos despedimos de una media cumbita, media reggae, tira pa' todo. Este tema se llama Quiere que la quiera. Uno, dos, tres. Quiere que la quiera, pero no como la quiero, pero quiero que ella quiera, que me quiera como quiero de verdad, como aquellos abuelitos con ojitos brillositos, que se miran y se quieren como niños al jugar. Ese tiempo compartido que ella imagina. Y antes que me diga que ella no la bese, quiero que me bese como besa, porque de sus besos quiero un poco más. Y eso me trae cariño como madre con sus hijos, que cobijan, me acompaña, somos dos y nadie más. La, 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 la. De ahora en adelante y para todas partes. Y aunque tus amigas te comenten que conmigo tú no creces, yo quiero intentar ya mostrarte todo eso que soy y decirte la verdad. Y aunque mis amigos me comenten que tú ya no me mereces, yo quiero intentar arriesgarme a quererte. Aunque duelo, me equivoque otra vez más. Y antes que me diga que ella no la bese, quiero que me ame como ama, porque de su amor quiero un poco más. Y esa muestra de cariño que me lleve a imaginar, que me lleve a imaginar. Hacerte otra pregunta, si te quieres quedar. Nos damos unos besitos y te invito a desayunar. Y aunque mis amigos te comenten que conmigo tú no creces, yo quiero intentar demostrarte todo eso que soy y decirte la verdad. Y aunque mis amigos me comenten que tú ya no me mereces, yo quiero intentar arriesgarme a quererte. Y aunque duelo, me equivoque otra vez más. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Esto es Blos Palabras, Volar, Lorenzo Chilcumpa. Manifiesto Tugui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!